Hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más aquí para mi canal y para no para mi canal para ustedes vamos a probar estos códigos que tengo aquí en el día de hoy a ver si se presenta la oportunidad de que alguno de estos códigos que tengo a presentar hoy te funcione recuerden pasarse por el canal ya que yo subo todos los eventos de la agenda semanal buenos malos pésimos como sea pero te los traigo brother así que este es un canal muy 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 interesante ya que también subí todo lo relacionado con la nueva free firework series 2022 donde ahí te presento épicamente todas sus recompensas todos sus eventos cómo van a ser cómo van a llegar todo ahí en el canal así que les recomiendo que pasen por ahí deben un break que me toca pausar porque aquí sale publicidad y es que viene de gusta porque no aguanta porque me pueden editar un poco más esto ahora también ando haciendo asmr ok chicos no saben que son asmr pues pásense por el canal algo interesante es algo muy loco en verdad muy muy loco pero me gusta o sea me llama la atención quiero como que seguir en el mundo de los asmrs pero bueno ahí vamos ahí vamos se puede si lograr también muy difícil no pero vamos vamos a ver qué pasa se puede implementar con huecos con muchas cosas ahí los épicos asmrs tengo pereza güey pereza no sé he tratado de como que la energía siga subiendo que siga subiendo pero a veces no se han dado las cosas como queremos pero ahí vamos si discúlpenme si me han escuchado un poco bajo de nota pero muchos inconvenientes pero ahí vamos ahí vamos de verdad quisiera volver al tiempo donde comenzó todo y hacer las cosas mucho mejor tengo ganas como de crear otro canal no sé crear otro canal y empezarlo desde cero obviamente seguir con mi canal pero crear otro canal no sé llegan ustedes allá abajo en la descripción obviamente que crear otro canal son casi muy famosos y todo eso y pero quisiera a ver qué pasa a ver si cambio un poco de rumbo aquí de pronto este canal no no sé no sé no sé la verdad vamos a ver vamos a ver si me animo porque es que esos son como estados de ánimo que tengo yo que me a veces hago locuras y ese tipo de cosas y y se intenta se intenta pero a veces no se dan las cosas como vosotros y pues ustedes creéis que haréis que haréis pero bueno ahí vamos vamos a ver si que se hace vamos a ver qué se inventa no sé si hacer sólo el canal ese para los smr que son algo interesante en serio no no sé si tengan como idea de que es eso pero en fin también estoy subiendo a press leyes bueno pero ya nos volví a subir ya como que el juego no me gustó unos días y después como que ya no ya no es que ya no siento el mismo amor por los juegos como lo sentía antiguamente sí un saludo para no me que me escribió ahí así que te saludo no me si ves esto por favor dime si lo vi pero en verdad o sea es es algo complejo tengo ahí dos cuentas para vender de free fire pero no no sé no sé cambió algo cambió en mí algo cambió en mí que en verdad como que le perdí la las cosas o sea perdí como que la noción de lo que hacía siento que el tiempo se va cada vez y cada vez más rápido y yo quisiera que en verdad yo quisiera que cualquiera de estas cosas le funcionara quisiera que todo fuera como fue antes pero mi papá me dijo hoy no apresure las cosas en serio no apresure las cosas porque el que no tiene paciencia no tiene como que paz y a veces yo me siento como que no tengo paz si me distancia un poco pero no tengo paz en verdad entonces ahí vamos ahí vamos por eso hago los ASMR como que me desahogo ahí entonces no como un profesional que tiene cuatro micrófonos y y todo eso como hacen unos y todo eso como hacen unos profesionales de eso que tienen unos micrófonos todos locos ahí bien bien épicos y muy interesantes y se ponen cosas así y mueven la boca y todo eso muy 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 chévere pero no no tengo todo eso wey entonces como que uff ahí tengo uno grabado ahí ya tengo dos días con él ahí grabado y y no sé si subirlo hoy yo creo que hoy lo voy a subir así que los interesados pasen por ahí a ver recuerden que aquí subo muchas noticias y novedades creerlos quiero mucho que tengan un hermoso y bello día que me dio me los bendiga hasta la próxima